¡Hola Silver! ¿Cómo están youtubers? Esta vez les traigo una guía completa del champion K6, el saqueador del vacío. Uno de los campeones más únicos en el juego por la versatilidad que le otorgan las evoluciones que tiene implementadas en su kit. Las evoluciones las vamos a ver en un momento, así que no se preocupen si no saben de lo que estoy hablando. K6 sobresale en el asesinato a objetivos fuera de posición. Posee enormes cantidades de daño en su kit, así como una gran cantidad de utilidad. Que es una combinación mortal para cualquier asesino. K6 es increíblemente flexible ya que puede adaptarse a cualquier situación utilizando su concepto especial de evolución. La mayoría de los jugadores piensan que K6 solo se trata de matar a su objetivo, pero lo que separa a K6 de la multitud es su versatilidad. Él es capaz de asumir muchos papeles en una composición de equipo. Un buen jugador K6 debe ser capaz de adaptarse a su entorno para sacar el máximo provecho del kit de K6. El daño masivo pero circunstancial de K6 significa que él tiene que jugar sus peleas cuidadosamente para tener éxito. La lucha contra un enemigo cuando no están aislados puede reducir en gran medida su daño y la posibilidad de ganar esa pelea. Un buen jugador K6 necesita elegir cuándo y dónde pelear para encontrar el éxito en un juego. Él también no tiene duro CC, que puede ser a veces un problema para el ganking. Sin embargo, su relativamente fuerte y fiable slow combinado con su alto daño es más que suficiente para sacar un gank exitoso. Veamos rápido sus pros y sus contras. Las pros de K6 son las siguientes. K6 es un champion que puede hacer snowball muy fácilmente, o sea que solo necesita unas cuantas kills en early game para salirse de control y tomar la partida en su favor. Ya mencionamos que K6 tiene daño masivo y devastador, en especial con su build de asesino, así que daño a este champion no le falta. K6 puede one shotear, así que puede piquear gente fuera de lugar con facilidad. Su alta movilidad le permite saltar sobre muros gruesos, así que puedes gankear desde donde quieras. K6 es buenísimo en teamfights siempre y cuando veas el momento más oportuno para entrar. Encima de esto, K6 es de los champions más divertidos que he jugado en un tiempo. Las contras de este champ incluyen su estatus como papel maché con su build de asesino, su debilidad contra el CC, su falta de CC fuera de un slow, su clara desventaja jugando desde atrás, en otras palabras si te está yendo mal, y su dificultad de masterizar en general. Veamos el kit de K6. Su pasiva es amenaza invisible. Cuando K6 se vuelve invisible con su definitiva o entra en un arbusto, provoca que su siguiente ataque básico contra un campeón enemigo inflija daño mágico adicional y realentice. Para que tengas éxito en asesinar, necesitas usar su pasiva siempre que puedas. Proporciona un daño subestimado por el enemigo y un CC suave con su slow. Esta pasiva tiene una perfecta sinergia con la hoja crepuscular y con don del padre. Que es una maestría, con don del padre. Esta pasiva la puedes obtener con simplemente saltar por encima de un arbusto y es imperativo para cuando buscas one-shotar gente. Sigamos adelante. Su Q es saborea su miedo. Esta habilidad causa daño físico al objetivo. El daño aumenta significativamente en objetivos aislados. Si eliges evolucionarla, devolverá una parte de su enfriamiento si se usa en contra de objetivos aislados. Kha'Zix también obtiene alcance adicional a sus ataques básicos y en esta habilidad. De esta habilidad proviene el daño principal de Kha'Zix. Evolucionada destruirás enemigos aislados, objetivos neutrales y la jungla en general. Su W es púas del vacío. Kha'Zix dispara unas púas explosivas que causan daño físico a los enemigos alcanzados. Kha'Zix se cura si está dentro del radio de explosión. Si eliges evolucionarla, púas del vacío se disparará en un cono y ralentizará a los enemigos alcanzados. Los objetivos que están aislados quedan ralentizados en mayor porcentaje. Pueden evolucionarla de segundo o tercero si deseas jugar más un rol de apoyo en tu equipo o para poder aplicar un slow más efectivo. Esta habilidad evolucionada les permitirá dar pil con facilidad y atrapar a los enemigos con un slow de mayor confianza. La E de Kha'Zix es salto. Kha'Zix salta hacia una zona y causa daño físico al aterrizar. Si elige evolucionar las alas, el alcance de salto aumenta muchísimo y el enfriamiento se restablece al asesinar a un campeón o recibir una asistencia. Utilicen esta habilidad muy cuidadosamente, no solo la usen para entrar porque se ve bien. Tomen su tiempo y úsenla cuando sea más apropiado. La pueden evolucionar cuando ustedes quieran, aunque casi siempre lo hago de segunda evolución ya que es el mejor tiempo para aprovechar los resets que te da en Ganks. Por último, la R de Kha'Zix es ataque del vacío. Cada rango le permite a Kha'Zix evolucionar una de sus habilidades, lo que le otorga un efecto adicional único. Al activarse, Kha'Zix se vuelve invisible, activa su pasiva y aumenta su velocidad de movimiento. Si eliges evolucionar esta habilidad, al estar fuera de combate, Kha'Zix ganará de forma pasiva ataque del vacío al entrar a nueva maleza. Solamente recomiendo evolucionar esta habilidad de primera para poder hacer snowball al juego. Si no creen que se podrá, será mejor evolucionar las otras, porque pierde poder en las teamfights en contraste con sus otras evoluciones. En otras palabras, en late game es mejor tener sus otras habilidades evolucionadas, pero si creen que van a poder hacer snowball al juego y cerrarlo pronto, por ejemplo contra un equipo que es super squishy, entonces tómenla de primero y gankeen muchísimo. Estas fueron las habilidades de Kha'Zix, veamos qué combos se pueden hacer al combinarlas. Estas fueron las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix. Estas fueron las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix. Estas fueron las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix. Estas fueron las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix. Estas fueron las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix. Estas fueron las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix. Estas fueron las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix. Estas fueron las habilidades de Kha'Zix, veamos las habilidades de Kha'Zix. Gracias por ver el video. La ruta de jungla de Kha'Zix es simple. Siempre vean empezar en los pájaros. Pídanle al mir que le pegue al campamento con una de sus habilidades. Cuando mates a todos los pájaros chiquitos, subirás a nivel 2. Le pones un punto en la Q y matas al grande hasta el final ya que estará aislado. Después ve por el rojo. Y luego que termines de matarlo, busca hacer un gank. Gracias al rojo casi siempre tomarás primera sangre. Gankear con Kha'Zix es facilísimo. Salva tu salto hasta que el enemigo se gaste su escape o su destello. Luego salta para tomar el kill. Camina hacia el enemigo y usa tu pasiva y tu W para aplicar el slow. Siempre haciendo daño con tu Q si estás en rango. Si mataron al enemigo, no olvides de tomar impuesto en la línea. O sea, quítale 1 o 2 minions a tu carrilero. Ten en mente que si gankeas al nivel 2 después del rojo, el enemigo jungla podrá tomar tu azul fácilmente. Así que siempre busca tomar primera sangre para hacer que valga la pena perder el azul. De todos modos, ve a checar si está ahí luego de tu gank para ver si lo robó o no. Si tienes poca vida, es fácil curarse con el cangrejo que encima le sirve para tener visión extra. Trata de gankear lo más que puedas ya que es súper fácil gankear con Kha'Zix gracias a su salto. Puedes decidir evolucionar salto al nivel 6 si quieres gankear más fácilmente con el salto más largo y el reset que te da, o evoluciona la Q si quieres más daño en los duelos. Si te encuentras al jungla enemigo en lo que limpias la jungla, no le tengas miedo a menos de que tengas muy poca vida, ya que el jungla siempre estará solo, o sea, aislado en otras palabras, y subestimará tu daño en early game. Puedes hacer counter jungla en enemigo en early game, pero generalmente prefiero usar mi tiempo gankeando líneas que al jungla en su jungla. De nuevo, gankeen constantemente con este champion porque es facilísimo gracias a su daño y su movilidad. Busquen siempre tomar los objetivos neutrales con Kha'Zix porque están aislados, o sea, el dragón y el heraldo, y son fáciles de hacer con este champion. Compren wards de control cuando los vayan a hacer y pidan ayuda a su equipo. En especial, si ven al enemigo jungla en top, pueden hacer dragon muy fácilmente, y de igual manera, si lo ven en bot, pueden tomar el heraldo. Como juegan las teamfights, dependerá mucho de su build, porque Kha'Zix puede ser un luchador o un asesino. Si son asesinos, solamente entren a pelear cuando el tiempo sea más oportuno. Busquen hacer poke con su W si la tienen evolucionada, si quieren pelear de frente, o hagan flank, o sea, entrar por un lado para asesinar y saltar fuera. Kha'Zix quiere entrar, hacer daño y salir inmediatamente, o te arriesgas a ser focuseado. Si eres luchador, será más difícil que te maten, pero tu potencial para one-shotear se reduce bastante. Busquen buildear asesinos si el equipo enemigo está squishy, y luchador si el equipo enemigo tiene varios tanques con mucho CC. Ahora, ¿qué items son los que hacen a Kha'Zix un asesino o un luchador? Veamos desde el principio. Al nivel 1, tomen Talismán del Cazador y 3 pociones. Pueden elegir entre Espada del Acechador o Sable de Escaramuza, pero yo en lo general tomo la primera. Una vez que tengan su guerrero completo, que es el primer item que van a querer completar, pueden hacer dos cosas. Para ser asesinos, cómprense unas botas de movilidad, sigan con una Hoja Crepuscular, Filo Fantasmal, Filo de la Noche y terminen con un Lord Dominic o un Ángel de la Guarda si necesitan la defensa. Para ser luchador, luego del guerrero, sigan con Cuchilla Negra, Danza de la Muerte, Coraza del Muerto y Fauces de Malmortius o Ángel de la Guarda. Cuando hagan el build de luchador, compren botas de Mercurio o Tabi de Ninja dependiendo del equipo enemigo. Si necesitan algún item en específico porque el enemigo tiene daño mágico o daño físico, tomen algún objeto de los adicionales. Estas son las maestrías que yo uso con Kha'Zix. Pueden tomar Cavalga Tormentas si el equipo enemigo es muy móvil y muy squishy, pero a mí 99% de las veces me van a ver tomando Señor del Trueno para poder one-shotar con mucha más facilidad. De igual manera, les digo nuevamente que tomen Don del Padre para poder hacer más daño aún. Estas son las runas que yo uso con Kha'Zix en todos mis juegos. Para sus hechizos de invocador, siempre tomen los mismos. Destello para ser agresivo, evadir skillshots y entrar o salir de peleas. Y castigo para ser jungla por obvias razones. No solamente no te puedes comprar los ítems de jungla sin este hechizo de invocador. Lo necesitas para poder tomar los objetivos neutrales y para limpiar rápido la jungla. Cuando vayan a subirle puntos a sus habilidades, súbanle primero la Q y luego la W hasta el final la E. Poniéndole puntos a la definitiva cada vez que puedan al nivel 6, 11 y 16. Para las evoluciones, pueden evolucionar la Q, luego la E y hasta el final la W si quieren ser más fuertes en duelos al nivel bajo. Pueden evolucionar la E, luego la Q y al final la W si quieren gankear con un salto más fácilmente. O pueden evolucionar la R, después la E y luego la Q si quieren tener más presión y hacer snowball al early game. Porque la evolución de la R hace que te puedas mover muy rápido en el mapa y es muy útil para los ganks tener más tiempo en invisibilidad. También para las peleas que pasan en la jungla en mid game. Recuerden que evolucionar la R no es tan bueno como las otras en late game. Así que si saben que van a llegar hasta late game, ténganlo en mente. Pero bueno amigos, esto cubre brevemente todo lo que les quería mostrar acerca del Champion Kha'Zix. Ya saben que si les gustó esta guía pueden suscribirse al canal para ver más. Y pueden poner en los comentarios qué Champion quieren que haga una guía después. También les quiero mandar saludos y muchísimas felicidades a War Rogue y a Sir Davos porque cumplen años. No me dijeron cuántos cumplen así que GG. Pero pues bueno, gracias por el apoyo y que cumplan muchísimos más. Nos vemos en la próxima amigos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!